Estoy consciente en el club que estoy y nada, solamente darles las gracias por esta oportunidad que me están dando y espero hacerla de la mejor manera. Sí, bueno, este es un club que ha ganado mucho y por los jugadores que hay yo creo que merece ganar todo. Y nada, solamente espero ser campeón que es lo que quiero. Un paso muy grande para mí y bueno, y podría decirles que siempre se entregan al máximo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y para estar acá hay que tener mucha perseverancia, así que eso les puedo decir. ¿Con qué jugador se va a encontrar el hincha de Boca? ¿Con qué jugador? Con el jugador que Boca quiere, con el que de la garra, del esfuerzo, que corre todas las pelotas, yo creo que ese tipo de jugadores soy. Pienso que si había unas falencias puede ser que no había muchas reservas en el medio campo, entonces se va a ir a buscar a Medell sobre todo, que es alguien que le va a dar mucha mano, mucho oficio, mucha ayuda, batalla, después de la ida de Fabián, yo creo que es para equilibrar un medio campo que va a tener jugadores creativos como puede ser Insúa o Román. Lo entendemos, lo comprendemos. Hugo hizo mucho por la institución. Que él pueda tener otra posibilidad de ganar más dinero y nosotros estamos de acuerdo. Hugo va a seguir siendo lo que es para nosotros un gran jugador, un amigo de nuestro club y esperemos lo mejor para Hugo. Nosotros acabamos de incorporar un marcador de punta de nivel internacional. Y bueno, estas son las cosas del fútbol. A nosotros nos provoca una gran tristeza que Hugo no esté con nosotros, pero la realidad y el tiempo y evidentemente la economía a veces se nos complica. No que no se nos complica a nosotros. Nosotros tenemos un presupuesto y dijimos en un primer momento que íbamos a ser esclavos del presupuesto. Así que esto es lo que ha pasado. Pero Hugo es un gran jugador, una gran persona y esperemos que cuando termine su carrera esté trabajando con nosotros.